Nacional y el Ministerio de Educación presentan Aprendo en Casa Ministerio de Educación Gobierno del Perú, el Perú primero Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. ¡Aprendo en Casa! Buenos días a todas y todos. Qué alegría poder encontrarnos con ustedes, estudiantes de primero y segundo grado de secundaria, que se encuentran en estos momentos muy atentos a la RADI. Antes de iniciar esta sesión, te brindamos las siguientes recomendaciones. Atentos por favor. Asegúrate de estar acompañado de un familiar mayor o una persona de tu confianza. Él o ella serán tu ayuda en esta aventura de aprendizaje. No olvides tener a la mano lapiceros, hojas de papel para tomar apuntes, mejor si son recicladas. Los apuntes y trabajos que realices los irás archivando en un portafolio o folder elaborado con creatividad. Y lo más importante, esta es una oportunidad para aprender y para crecer. Tu entusiasmo, voluntad y perseverancia son una de tus mejores herramientas para llegar lejos. ¡Te esperamos! Ahora, te invitamos a prestar atención a las siguientes preguntas. ¿Medidas de prevención en el hogar? ¿Contagio? ¿Aislamiento social? ¿Nuestras decisiones siempre favorecen la salud de la familia y la comunidad frente al COVID-19 u otras enfermedades? ¿Cómo podemos mejorar? El día de hoy, analizaremos y reflexionaremos la importancia de cuidar la salud para sentirnos bien con nosotros mismos y contribuir al bienestar de la familia y la comunidad frente al COVID-19. Este aprendizaje será útil para que la organización de nuestra familia y la comunidad y nuestra nación alcancen el desarrollo y el bienestar general. Para iniciar esta sesión, te invitamos a escuchar el siguiente relato. Atentos por favor. En un lindo pueblito de nuestra serranía, los hermanos Micaela y Octavio colaboran en el cuidado de sus abuelos y hermana menor, en el lapso de tiempo que tienen al concluir sus labores escolares y del hogar. Todos los días sacan agua del pozo que se encuentra en el patio y proceden a hervir esa agua para emplearla en la alimentación de la familia. Hoy, no se percataron de si el agua que estaba en la mesa era hervida o no. Y con ello prepararon y sirvieron un refresco para la familia. Felizmente, sus padres, al retornar del trabajo, les compartieron que muy temprano en la mañana, dejaron agua hervida reposando en la mesa, para que puedan tomar durante el día. Bien, ahora reflexionemos a partir de las siguientes preguntas. ¿Qué hubiera ocurrido si el agua no estaba hervida? En estas condiciones de aislamiento social frente al COVID-19, ¿es oportuno que los abuelos o el hermano de Micaela o Octavio o algún miembro de la familia se enfermen de una infección estomacal grave? ¿Su propia salud, la de su familia y la comunidad estarían en riesgo frente al COVID-19? ¿Por qué? ¿Cómo se habrían sentido Micaela y Octavio para no darse cuenta de si el agua era hervida o no? ¿Qué recomendaciones les darías a Micaela y Octavio para estar más atentos al cuidado de su salud en este tiempo de aislamiento social? ¿Las personas en tu comunidad asumen con responsabilidad el cuidado de su salud? ¿Por qué? El propósito de esta emisión radial es fortalecer la competencia ciudadana que te permite responder a situaciones como estas. Para lograr nuestro propósito, realizaremos los siguientes pasos. 1. Analizaremos y reflexionaremos sobre el derecho a la salud. 2. Identificaremos y reflexionaremos cómo la decisión de cuidar nuestra salud frente al COVID-19 es una manera de reconocer nuestro valor como personas y qué oportunidades nos brinda el Estado, la comunidad y la familia. 3. Identificarás cómo tu buen estado de salud es una oportunidad para que la organización del hogar, de la comunidad y del Estado logren preservar la salud frente al COVID-19 y conquisten el tan anhelado bienestar y desarrollo. 4. Manos a la obra 1. Primer paso Lo que debemos saber ¿Te has preguntado alguna vez ¿Qué es la salud? Permíteme compartir La organización mundial de la salud precisa La salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. ¿Lo sabías? ¿Sabes que la salud es un derecho? Sí, es un derecho universal, es decir, toda la humanidad y también está contemplado en nuestra Constitución Política cuyo segundo artículo señala que todas las personas tienen derecho a la vida, a su integridad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar. ¿Lo sabías? Continuemos Entonces, ¿por qué es necesario tener también salud mental y social? Permíteme compartir ¿Una persona afectada por la tristeza, la rabia o la depresión puede aplicar correctamente las recomendaciones para evitar el contagio del COVID-19 u otra enfermedad? ¿Qué opinas? Por supuesto que no Es necesario asumir con motivación y seriedad las responsabilidades y para ello debemos tener pensamientos positivos y sentirnos inspirados también En una comunidad donde prevalece el orden, la higiene y la seguridad ¿Habrá oportunidades para que las familias tengan salud? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Claro que sí Entonces, la salud implica sentirnos bien de mente, cuerpo y en nuestra comunidad Continuemos El estado peruano, la sociedad o comunidad y las familias organizadas brindan oportunidades para la salud Pero, ¿la población aprovecha estas oportunidades? ¿De qué depende? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿sections? Claro, «en principio de uno mismo» ¡Por ejemplo! ¿Hay señales de tránsito? ¿Hay recomendaciones para consumir o no determinados productos comestibles o servicios como lo de transporte? pero los accidentes y graves desenlaces siguen ocurriendo. Parece bastante simple, pero es fundamental. Algunos asumen con responsabilidad el cuidado de su salud y otros no. Reflexionemos, ¿qué pasaría si el gobierno no dicta medidas como la inamovilidad social para proteger la salud? En efecto, las ciudadanas y ciudadanos, sobre todo los más vulnerables, niños, ancianos y jóvenes, pueden verse afectados, y esto es sumamente lamentable. Sigamos reflexionando, ¿qué pasaría si la sociedad y las comunidades no se organizan para proteger la salud y el bienestar? Por ejemplo, ¿para enfrentar el COVID-19? Piensa. Por supuesto, las ciudadanas y ciudadanos, sobre todo los más vulnerables, niños, ancianos y jóvenes, también pueden verse sumamente afectados. Nuestro país tiene una larga historia de organización comunitaria y solidaria para enfrentar las dificultades. Así tenemos las faenas comunitarias, las ollas comunes, los comedores populares, entre otros, como organizaciones que brindan a las personas oportunidades para cuidarse. Segundo paso, lo que debemos hacer. Es necesario reflexionar sobre la importancia de la salud para el logro de las metas y anhelos personales. Además, personas sanas, como los estudiantes de primero o segundo de secundaria, constituyen una oportunidad para el bienestar y desarrollo de la familia, la comunidad y el propio país. Por ejemplo, si toda la población joven de tu comunidad permanece sana durante todo el periodo de aislamiento, ¿qué significado y utilidad tendrán para el bienestar y desarrollo de tu comunidad? Piensa. Por supuesto, son oportunidades para el desarrollo y bienestar de tu familia, de tu comunidad y de nuestro país. Debemos tomar la decisión de aceptar que cuidar nuestra salud es una forma de valorarse, quererse, reconocer que tenemos cualidades y sueños que nos hacen valiosos, que te hacen valioso para tu familia, tu comunidad y nuestro país. Ahora, ¿ya lo aceptaste? ¿Quieres cuidar tu salud? ¿Quieres alcanzar tus metas y anhelos? Por supuesto, el Perú te necesita. Ya reflexionamos y tomamos la decisión de cuidar nuestra salud. Manos a la obra. Primero, la salud. ¿Sabes qué medidas te ayudarán a mantenerte sano en este periodo de aislamiento? ¿Sabes cómo puedes incrementar las oportunidades de salud para tu familia y la comunidad? Por supuesto, las medidas de higiene, la alimentación saludable, la actividad física, el orden y la organización son tu reto y deber. Pero, ¿con qué frecuencia realizas estas actividades? Pensemos. Interesante. Siempre habrá oportunidad de ser mejor. Además de reflexionar, tomar la decisión personal de cuidar nuestra salud, debemos también aprovechar las oportunidades que nos brinda la familia, la comunidad y el Estado peruano. ¿Conoces estas oportunidades? Recuérdales. Claro, el Estado peruano, a través de hospitales, postas y campañas de salud y diversas acciones, se esfuerza por ayudar a la población a enfrentar el COVID-19. La comunidad, a través de sus diversas formas de organizarse, siempre es una fuente de oportunidades a través del gobierno municipal, regional, entre otros. Y, claro está, la propia familia, el esfuerzo de padres, tíos, hermanos e inclusive abuelos, son nuestro principal bastión de protección. Pero, ¿estás apoyando estas acciones en tu familia? Reflexionemos. ¡Qué interesante! Siempre habrá oportunidad de ser mejor. Tercer paso. Aceptar que si tú estás sano, tu familia y la comunidad tienen más oportunidad de estarlo y alcanzar el bienestar. En las condiciones de lucha contra el COVID-19, ¿qué pasaría con la salud de las personas si en los centros de salud, los mercados, las bodegas o en los medios de transporte, alguien descuida su propia higiene y salud? Por supuesto, sería una noticia lamentable. ¿Qué pasaría con el desarrollo de nuestro país si los estudiantes no se cuidan? ¿Qué pasará con los niños y ancianos de nuestra comunidad si los jóvenes no cuidan su salud? Reflexiona. En efecto, una lamentable noticia. Entonces, ¿dejarás al azar tu salud y la de tu familia? ¿Qué decides? En efecto, es imperativo cuidar de nuestra salud y ser muy disciplinado en estas circunstancias. Recordemos, estos son los pasos que debemos seguir al momento de decidir sobre nuestra salud. Primer paso. Lo que debemos saber. La salud es un derecho que comprende nuestro estado físico, mental y social. No se pueden desligar. Y la organización del estado, la comunidad y la familia nos brindan oportunidades para el ejercicio pleno de este derecho. Segundo paso. Reflexionar y tomar la decisión de aceptar que nuestra salud es primero y adoptar las recomendaciones y emplear las oportunidades que nos brindan. Tercer paso. Aceptar que una persona sana es una oportunidad para la salud, el desarrollo y el bienestar de la comunidad y el país. Entonces, ¿qué decides? Excelente. El Perú te necesita sano. Ahora, llegó el momento de emplear nuestras habilidades para resolver un reto. Para ello, te invitamos a escuchar atentamente el siguiente relato. Ana y Pedro, padres de familia, se esfuerzan por mantener limpio su hogar y los exteriores. Pero diariamente hayan basura acumulada en el parque que se encuentra frente al domicilio y deben retirarla con mucho cuidado. Reflexiona sobre las siguientes preguntas. ¿Qué consecuencias traería para la familia si Ana y Pedro no se esfuerzan por mantener el domicilio y los exteriores limpios? Si tú fueras uno de sus jóvenes hijos, ¿qué acciones podrías realizar dentro del domicilio para colaborar con los padres y prevenir el contagio de alguna enfermedad como el COVID-19? En ese mismo sentido, ¿qué acciones realizarías de manera personal para cuidar diariamente la salud? A partir de esta reflexión, formula y comparte una o dos sugerencias para ayudar a que la labor de Ana y Pedro proteja la salud de la familia. Hazlo como si tú fueras un joven miembro de su familia. Puedes conversar con la persona que te acompaña. Adelante. ¡Excelente sugerencia! Bien, llegamos al final de nuestro primer encuentro. ¿Qué hemos aprendido? ¿Recuerdas? Recordemos juntos. El significado del derecho a la salud. La importancia de aceptar que cuidar la salud personal es una forma de aceptar que las cualidades, anhelos y metas personales son importantes. Es necesario reflexionar sobre el significado de la salud personal para la familia, la comunidad, sobre todo en este contexto de inaboblidad social. El Estado, la sociedad, la sociedad civil y la familia nos brindan oportunidades cuyo aprovechamiento dependerán del convencimiento que tengamos que nos merecemos estar sanos. Estar sano es una manera de demostrar tu responsabilidad como miembro de una familia, una comunidad y una nación. Tú eres importante para nuestra patria. Sobre este primer encuentro, también debemos reflexionar, con la finalidad de mejorar nuestra capacidad de aprender de manera autónoma. Entonces, lo escuchado y reflexionado, ¿te ayudan a ejercer tus derechos a plenitud? ¿Las habilidades de escucha, atención, reflexión y creatividad te ayudaron a resolver las preguntas y retos de este primer encuentro? Seguro que así fue, pero siempre habrá oportunidad de mejorar. Las emociones de alegría, preocupación, tristeza o entusiasmo, ¿te ayudaron a lograr la meta de aprender? ¿Cómo puedes mejorar? Bien, ahora, el reto final. Elabora una lista de acciones que realizarás semanalmente para cuidar tu salud y la de tu familia y comunícalas con creatividad a los miembros de tu familia a través de una canción, un poema, un acróstico, un dibujo o una conversación en el momento que tú consideres oportuno. Este es tu reto. Ahora, brindaremos una recomendación para preparar nuestro próximo encuentro. En la siguiente sesión, tenga a la mano noticias, narraciones, fotografías o imágenes que comuniquen cómo las emociones influyen en las decisiones que tomamos. Serán de mucha utilidad. Y por supuesto, tu entusiasmo, voluntad y perseverancia son una de tus mejores herramientas para llegar lejos. ¡No lo olvides! Estimado docente Reconocemos el esfuerzo y compromiso que tienes con el aprendizaje de tus estudiantes. Te sugerimos seguir las sesiones y registrar los aspectos en los cuales consideras que los estudiantes pudieran tener mayor dificultad. Luego, emplea las estrategias y mecanismos creativos para brindar ayuda oportuna y pertinente a las necesidades de aprendizaje de tus estudiantes a través de la retroalimentación. Estimados padre, madre o responsable de familia. Estos días son una oportunidad para dialogar con los hijos, compartir momentos de afecto y actividades divertidas. Además de acompañarlos en su programa Aprendo en Casa. ¿Cómo los podemos apoyar? Ayúdales a organizar su horario de estudio. Adecúa un espacio en la casa para que puedan seguir la sesión radial. Facilítale materiales que necesite. Brindale un tiempo para que cumpla con las actividades y lecturas. Recuérdale que debe guardar sus trabajos en el portafolio. No olvides, en esta aventura todos sumamos porque somos una gran familia. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima.